¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde se escondieron tal vez, donde se escaparon, donde allí había romanos y babilonios persiguiendo a los dos hermanos, a los defensores de la ciudad. Los últimos que quedaron para defender la ciudad, tan cerca de la destrucción allí, se sentía el calor, el fuego que quemó el Betamintash. Se sentía el fuego de esa antorcha que echó Titus en el Betamintash y incendió. Dos mil años de exilio, dos mil años de sufrimiento, dos mil años de ríos de sangre y de lágrimas que fueron derramados por el pueblo de Israel. El libro de la historia de nuestro pueblo está manchado con manchas de sangre, con manchas de expulsiones, con manchas de pogromes, con manchas de matanzas. La hermana pregunta, ¿el Betamintash por qué se destruyó? La pregunta es una pregunta muy profunda, no es solo una pregunta por qué se destruyó el Betamintash. La pregunta es, ¿cómo puede ser que se destruyó el Betamintash? El Betamintash, la casa de Hashem, la casa donde estaba la presencia divina de Hashem en todo momento. ¿Cómo es posible que un goy entre y destruya la casa de Hashem? ¿Con qué permiso? Si un goyén, si una persona entraba al goyén Shachodashim, goyén Gadol en Betamintash y no tenía el pensamiento correcto en ese momento, se moría en el momento. ¿Y cómo entraron goyén temeín y destruyeron su casa de Hashem? ¿Cómo es posible? Pregunta a la hermana, ¿cómo es posible que el Betamintash se haya destruido? ¿Cómo es posible? ¿A dónde se fue? ¿Cómo Hashem le dio permiso de entrar? Y la respuesta de la hermana también es muy profunda. La hermana dice que el Betamintash se destruyó por nuestros pecados, pero es una respuesta muy profunda. Dice el Pasúb, de Azul y Mikdash, de Shachantí Betoham. Háganme un Betamintash, un santuario, y voy a reposar dentro de ustedes. Dice nuestra familia, el lugar del Betamintash, la Sherata Shefinah, la presencia divina de Hashem que reposaba en el Betamintash, no era por el Betamintash. Este Shachantí Betoham, voy a reposar dentro de ustedes. La Shefinah, la presencia divina de Hashem, Hashem estaba con nosotros, Hashem estaba en nuestro corazón. Y la expresión de esa Sherata Shefinah, en el Betamintash. En el momento que nosotros expulsamos a Hashem dentro de nuestro corazón, en el momento que hubo un Betamintash, destrucción de nuestro propio Betamintash, de Shachantí, Betoham por Echad, Echad. Cuando se destruyó el Betamintash aquí dentro, dice Hashem, entonces Dios, ¿qué hago aquí? Yo no vine por la casa, yo vine por ustedes, yo vine por el pueblo de Israel. ¿Qué quiere Hashem? Y cuando destruimos el Betamintash dentro, automáticamente ya no hubo el plan. Cuando nosotros expulsamos a Hashem de dentro de nosotros, Hashem ya no estaba tampoco en su casa. Y en este lugar donde están esos sentimientos encontrados, por un lado, tan cerca a la destrucción. Pero por otro lado, tan cerca a la Jerusalén, tan cerca al Mashiach, tan cerca. De aquí nos expulsamos, de aquí nos fuimos, a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, a lo más lejos del mundo hemos llegado. Y aquí estamos regresando otra vez poco a poco a lo más cerca, a lo más cercano que hay del Betamintash. Miren estos salones preciosos que estaban allá afuera, en las excavaciones, están encontrando cada vez más y más cosas. Encontraron el camino, el camino, la calle principal de Yerushalai, que subía desde la muralla de Yerushalai, que sube hasta la puerta del Betamintash. Arriba están las casas de los árabes, donde colonias árabes se escarparon por debajo de las casas, encontraron la calle. Fuimos una vez con Jaman y Yerushalai, unas calles preciosas, es la calle de piedra, con las manguetas, con las aceras, con las columnas en medio, precioso, casi, casi intacto, una cosa preciosa. Por años estaba tapada, se tapó con la destrucción de piedras, de tierra. Encontraron ahí abajo de la calle, por debajo de la, en la, en el desangue de la calle, encontraron una campana de oro, que piensan que es una campana del cuenca de oro, que llevaba en su medio. Pero estaba tapado con piedras, estaba tapado con basura, estaba tapado con tierra. Durante casi dos mil años que se tapó, se tapó y nos tuvieron casas encima. Y cuando empezaron a escarbar, encontraron esa calle preciosa por debajo. ¿Cómo escarban? Nos explicaron ahí que los escarban no vienen con maquinaria pesada, no vienen con... Se escarban con muchachita, van sacando con muchachita, poquito a poquito, no vaya a ser que se les pierda agua y poco a poco, están llegando casi a las puertas del Betamintash, donde subía la escalera. Tal vez ese es el Simán. Tal vez así es como nosotros tenemos que hacer la bioclán. Nosotros teníamos en el corazón de nosotros, teníamos un Betamintash. Tenemos una Neshama, un alma, apegada a Shehomaz. Cercano que hay, Nefesh, eló a mi mar. Un alma pura, preciosa, divina, que llega desde que se acabó. Llega desde arriba hasta abajo, está pura. Teníamos Betamintash. En algún momento se destruyó, se fue tapando con basura, con piedras, con tierra. Y de repente uno se siente desconectado. Y de repente uno piensa, esto yo ya me puedo cambiar. Y esto no es para mí, y esto me gustaría, pero en otra reencarnación, esto es para cuando Dios sea en el vincul que entra. Y así vamos sacando las cosas, pero tal vez no. Tal vez es como nosotros podemos volver a construir el Betamintash. Es con una cucharita, no con una máquina, no todo un jalón porque se te viene todo encima. Con una cucharita poco a poco, ir sacando esa tierra, esa basura, una piedrita más. Un acercamiento más, vamos a ir descubriendo lo precioso que tenemos. Vamos a ir abriendo ese camino, ese paso, esa calle que llega hasta el Betamintash, hasta lo más arriba que hay. Y aquí en este lugar, me vienen, en las que no, aquí vimos algunos que surgimos un bismor. El Deirin, que dijo David Amérez. David Amérez dice el Deirin. Un bismor que se dijo por Ruach Atodesh, para tiempos del exilio, y dice así. De lo que, de los nebush shamanu, a los nebush y prolán, a los nebush y prolán, a los nebush y prolán, a los nebush y prolán. Escuchamos todas las historias, escuchamos tu gran tesla. Nos han contado nuestros padres, nuestros maestros, lo que pasaba en el Betamintash. los milagros que había, que cerca estabas de tu pueblo sabemos que tú lo puedes todo pero en tu nombre te alabamos todo el día todo el día decimos que grande es Hashem que grande es Hashem Hashem puede todo, Hashem te escucha pero que crees Hashem Hashem nos abandonaste nos avergonzaste que significa que Hashem nos avergonzamos a veces decimos no nos contestan nos avergonzamos no nos contestan nuestros tepilones nos fuimos, nos retractamos por los enemigos, los enemigos nos alcanzaron en tiempos de la historia de tantos tiempos turbulentos de miedo, de expulsiones y tenemos que nos diste como ganado de comida para los enemigos los nazis mataban judíos como que se están comiendo comida disfrutaban de matar judíos nos bendiste sin precio nos diste de vergüenza para nosotros nos avergüenza nos persiguen así enumena David todas las cosas están tan viejos te dimos te pilias y no nos contestas pero al final es una frase tremenda y dice todo eso nos trajiste y no te hemos olvidado dos mil años que nos abandonaste dos mil años que estamos lejos dos mil años que ha pasado todo el pueblo de Israel pero que creen aquí seguimos si algunas cosas no cumplimos algunas cosas no sabemos algunas cosas aprendimos y se nos olvidaron ya pero lo nazo nuestro corazón aquí está le pedimos a Hashem aquí estamos aquí estamos contigo aquí recordamos el Betamintash recordamos la destrucción pero entonces nos olvida la Jehulá esperamos pedimos por la Jehulá regresanos a Hashem hacia ti vamos a regresar lo prometemos que pedimos a Hashem que ya no haya más sufrimiento que ya no haya más problemas que ya no haya más que ya no haya más viudas y viudos y huérfanos que haya puras se bajó de alegrías fue en el Midrash con eso termina una historia fue en el Midrash que había una pareja que llegó que había una pareja que estaban casados por muchos años y no tenían hijos lo han hecho muchísimos años no tenían hijos y no sabían qué hacer y fueron por la Mishim 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 ¿qué podemos hacer? era una pareja en Sidón les dijo la Mishim y le dijeron tal vez nos divorciamos y cada quien se casa el hombre se casa con otra mujer la mujer se casa con otro hombre y así tal vez teníamos el mérito de con otra pareja que le dijo les dijo la Mishim y le dio el permiso pero con una condición así como se casaron con una fiesta si se quieren divorciar también es con una fiesta así cuando dice que hicieron fiesta llamaron hicieron invitaciones no sé qué decía en la invitación si decía nos complace invitarlos al desenlace de nuestros queridos hijos no sé exacto cómo se veía un corazón partido pero hicieron invitaciones trajeron un salón música fotos a ver algo así cuando hicieron una fiesta a la mitad de la fiesta de la sucia un rector dice el mitrache que en la fiesta la esposa o la ex porque ya la divorció después de divorciarla hicieron la fiesta le dio de tomar mucho al esposo tomó mucho y no tocó mucho y se borrachó y se quedó dormido nos terminó la fiesta llegaron los meseros y le dijeron a la señora qué hacemos con tu esposo les dijo llévenselo a la casa de mi mamá ahora antes de eso en la fiesta el señor el esposo estaba tan contento y llegó con la señora y le dijo mira yo tú sabes que yo te quiero mucho estuvimos que negociar pero te quiero mucho ve a la casa y lo más preciado que haya en la casa te lo puedes llevar te quieres llevar el comedor te lo llevas te quieres llevar el cuadro de mi mamá que tenemos en la sala te lo puedes llevar lo que tú quieras te lo puedes llevar ella lo abogachó al esposo y cuando llegaron los meseros y le dijeron qué hacemos con él les dijo llévense a la casa de mi mamá dice Midrash que se paró una mañana el señor y dice dónde estoy y ve a su suegra y a su esposa y dice pero no nos divorciamos ayer me costó 30 mil dólares la fiesta le dice la señora le dice sí sí nos divorciamos pero tú dijiste ayer que vaya a la casa y lo más preciado de la casa me lo lleve y lo más preciado que tengo en la casa eres tú y por eso te lleve conmigo a mi casa dice Midrash que regresaron con Rabí Shimon Mariojá y le dijeron qué hacemos y dijo Rabí Shimon Mariojá les dijo así les dijo Rabí Shimon Mariojá vayan a su casa yo voy a pedir que el final ustedes van a tener un hijo y así fue se volvieron a pasar y tuvieron un hijo termina en Midrash Mís Umar Hazar Badam She'amar de Hazar Badam She'kumotó y Jefe Zvaolam y Jefe un ser humano que le dice a otro ser humano lo más preciado lo que yo quiero en el mundo eres tú tuvieron mérito tuvieron un hijo si nosotros esperamos a Hashem y le decimos a Hashem lo único que queremos eres tú te queremos a ti y de todo lo preciado que hay en el mundo no queremos las tonterías que hayan fueron las porquerías no queremos que creemos a ti queremos estar cerca con más razón que Hashem nos va a acercarse este día el día de Tishabiah ese día también el día de la destrucción ese día también el comienzo de la construcción como dice el Tishabiah nace en Tishabiah vamos a empezar a traer al Mashiach aquí adentro aquí adentro construí Petra Mitrash con una cucharita hoy y mañana vamos a abandonarnos un tiempo de reflexión en qué puedo traer a Tadosh Baruch a mi corazón qué cosa chiquita con cucharita qué cosa puedo hacer para acercarme más a Tadosh Baruch qué puedo hacer no tiene que ser algo que todo sepa solo yo en mi corazón y en Tadosh Baruch y estoy seguro de un vaso una cucharita de cada quien eso va a ser una gran diferencia por eso estamos construyendo los ladrillos para construir Petra Mitrash que se construye el Nau de Tudepero de Tejesena en Emo que lo vemos con nuestros ojos y Amén 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 Amén